Para ser exacto, el cuadrito lo mandamos Comenzamos desde abajo, batallando y batallando Como la perreamos, poco a poco Vamos avanzando Pónganse truchas, chavalos, porque hay muchos semillosos que nos quieren ver pa' abajo No se olvida que el día cuando cae el compachino en la oficina lo agarraron Los ojos son los rodeados, pues no se lo les pusieron Sabiendo dónde estaba el clavo, que en la escuelita se aventó un buen rato Ahora lo verán contento, en su ram por la central, bien autochicoteado Una morra por un lado, mal de estrés Es muy enamorado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!